Uso de tenazas y plancha para el cabello Las planchas y las tenazas son moldeadoras de calor para rizar o alaciar el cabello. Es importante que el cabello esté seco, porque si está mojado el daño será mayor. Utiliza el tipo de plancha según el largo del cabello. Procura que la plancha tenga placas cubiertas de cerámica pues son las que menos dañan. Puedes consultar en alguna revista las mejores marcas para que adquieras la que más se acomode a tu economía y a tus necesidades. Divide el cabello en cuatro partes. Selecciona una de ellas y sépárala en mechones. Comienza a trabajar desde la nuca y a partir de la raíz coloca cada mechón entre las placas térmicas. Baja lentamente hasta las puntas. Si notas que el cabello no queda alaciado, sube la temperatura de la plancha y repite el proceso. Existen diferentes tipos de tenazas en el mercado. Mientras más gruesa sea la parte térmica de las tenazas, más abierto será el rizo y solo darás volumen. Si eliges una más delgada, entonces el rizo será más cerrado y tendrá un efecto más juvenil. Empieza a trabajar desde la nuca. Abre las tenazas y aprieta justo a la mitad del largo. Con la tenaza medio abierta, ve dando vueltas al mechón hasta que quede totalmente enredado en el tubo. Espera unos segundos, abre la tenaza y suelta el rizo hacia abajo. Cuida que las puntas no queden dobladas y que sean del mismo grueso para que el efecto sea uniforme. Después utiliza algún fijador para el cabello. Toma en cuenta que los rizos de enfrente deben estar hacia afuera del rostro, para dar un aspecto más natural. Gracias. 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 Gracias.